Personas con discapacidad, profesores de educación física y entrenadores de Pérez Celedón fueron parte del taller Descubriendo Capacidades, que se realizó en el Polideportivo de San Isidro del General, impartido por el Comité Paralímpico Nacional. Estamos desarrollando una estrategia educativa con el Comité Catonal de Deportes y Educación de Pérez Celedón. Esa estrategia o este proceso es explicarle a algunos profesores de educación física, que son los deportes paralímpicos, cuál es la estrategia que se tiene que desarrollar y en ese momento incluir personas con discapacidad en lo que es la práctica deportiva. Seis deportes fueron parte de la capacitación. Desarrollamos seis deportes, este boche específicamente para los estornillos de ruedas, para natación, para atletismo, bolígol sentado y para pedir de mesa. Son algunos deportes que están dentro de la malla de Juegos Deportivos Nacionales y nuestro objetivo principal es que muchos más comités y muchas más personas con discapacidad puedan integrarse a estos Juegos Deportivos Nacionales que van a ocurrir año a año. La inclusión en las disciplinas y el impulso a que más personas se unan a la práctica de paradeportes es uno de los grandes objetivos de estos talleres. Estamos desarrollándose en festival deportivo. Acá pueden ver todas las personas con discapacidad que están practicando bochas. Los profesores que llevaron esta capacitación están explicándoles, están conviviendo con ellos y están teniendo este proceso importantísimo de lo que es la explicación de los deportes para personas con discapacidad. Esta actividad fue impulsada por el Comité de Deportes y la Recreación de Pérez Celedón.